Todavía no entiendo cómo lograste que Rodrigo le prometiera a Diego que se casara contigo. Rodrigo solito decidió que fuera así. Ahora Diego no solo tiene que cumplirme por el embarazo, sino también por la promesa que le hizo su hermano moribundo. Mi pobre Rodrigo, tan noble, tan bueno. ¿Por qué tenía que llegar una cucaracha como tú para aprovecharse de sus sentimientos? En eso te doy toda la razón. Es tan bueno, el cojito. Pero al menos me tienes que agradecer algo. Le di mucha emoción a su patética vida. ¡No te permito que te burles de la memoria de mi hijo! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Mi papá? ¿Ya se va a la oficina, joven? Ya, ya me voy. No tengo ningunas ganas de ir, no he dormido, pero bueno, supongo que es la mejor manera de estar ahí para Diego. ¿Y viene para comer? No, no, no creo. ¿Por? Ay, qué lástima. Es que estoy preparando una comida que de verdad está para chuparse los dedos. ¿Ah, sí? Ay, perdón, no debí decir eso. Un hombre tan fino y refinado como usted nunca se chuparía los dedos. Sí, refinado. Hagamos una cosa. Guárdame un poco de eso para cenar. Y si está tan buena como dices, que no sé, tengo mis dudas, me chupo los dedos. ¿Lo verás? ¿Es un trato? Trato hecho, jamás deshecho. ¿Cómo? Trato hecho, jamás deshecho. Me gusta. Hasta la noche, olvido. Hasta luego. ¿Se puede saber el motivo de tanta confianza y risitas con mi esposo, Nata Igualada? ¡Joy! ¡Joyito! Con permiso, ¿eh? Con permiso. ¡Ay, Joyito, ¿cómo estás? Mi amor. Mi amor. Aquí está tu hijita chula. Pensé que no ibas a venir, caray. No, yo también, porque la señorita Vanessa se me puso re loca. Pero yo que me la pongo peor y que me escapo. Bien, Citlaly te presenta a mi novia Chayo, Chayo, Citlaly, Citlaly, Chayo. Hola. Citlaly, Chimalpopo, con mucho gusto, ¿eh? Oye, el Choy me ha hablado un chorro de ti, ya tenía hartas ganas de conocerte. Ojalá y nos hagamos bien, cuatachas, ¿eh? Claro que sí, mucho gusto. Se ve que eres súper simpática. ¡Ay, qué bueno! Me da hartísimo gusto conocerte, ¿eh? Oye, y este bodorre está todo dar, ¿eh? ¿Te gusta, Citlaly? ¿Quiere bailar? Sí, la verdad, sí quiero bailar ahorita. No me acuerdo con qué. Baila con ella. Él es todo un caballero, lo voy a bailar contigo. ¿Bailamos? Te lo regreso completito. ¡Ay, vente! Oye, no me cae esto. ¿Quién es? Esta. Esta. Es una amiga de Chuy del trabajo. Está bailando con ella porque yo no puedo bailar. Me duele mucho. Ajá. ¿Y por qué el Chuy se enamoró de ti? ¿Y tú de él? Si te vas a morir bien pronto. Estás moribunda. Dame, dame, dame. Si te olvidas de él. Vamos a bailar, pues. Vamos a bailar, sí se puede. ¿Me pueden decir qué está pasando aquí, por favor? Esta maldita llena se atrevió a insultar la memoria de Rodrigo. Es mentira. Diego, ¿cómo, cómo puedes meter en esto al pobre de Rodrigo? En paz, descalzo. Eres una infame. Eres una falsa. Olvido nunca intentó pegarte. Ella lo inventó todo. Entonces, ¿por qué? Porque me puse tan mal el día que esa sucia apareció y tuvo que venir el doctor. Diego, tu mamá es la que está inventando todo. No quiere perturbar más de lo que ya estoy. Ella no quiere, no quiere que nazca nuestro hijo. Me lo acaba de confesar, Olvido tampoco quiere que seamos felices. Diego, por favor, tienes que creerme, Diego. Irán, Irán, ya basta, ya basta. Por lo menos hoy. No sigas ocasionando discusiones, te lo pido. Entonces cumple el juramento que le hiciste a tu hermano y cásate conmigo, por favor. Cuanto antes. Así nos mudamos de aquí, Diego, por favor. ¿Se te olvida tu lugar en esta casa? ¿Se te olvida que David es un hombre casado y tú una simple gata? Sé perfectamente quién es su esposo y quién soy yo, señora. Pues entonces que sea la última vez, ¿me teniste? La última vez que está te resbalosa. Ok. No dejé mi celular por aquí, Olvido. Roxana. ¿Puedes ir a buscar el celular de mi esposo, Olvido, por favor? Enseguida. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Nada, amor. Solo platicaba con Olvido. ¿De? Pues, le estaba dando consejos de cómo ganarse el cariño de Raquel. Y ya. Digo, no sé. Creo que Olvido me cae muy bien. Es tan noble. Aquí está su celular, joven. Gracias, Olvido. ¿Ya te vas, amor? Yo ya me voy. Nos vemos en la noche, Roxana. Gracias, Olvido. Gracias. Me grita de mis pesares, ojos de papel volando. Me grita de mis pesares, ojos de papel volando a todos. Diles que sí. Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí. Por eso vivo pegando. No lloré, no más la cuérdate, Mika. No lloré. No lloré. No más la cuérdate, Mika. Está muy contenta. Le prometiste a Rodrigo en su lecho de muerte que te ibas a casar conmigo, Diego. No, no lo hagas, hijo. Rodrigo entendería. Una promesa es una promesa. Diego, por favor, escúchame. No, hijo, por el amor de Dios, no cometas esa equivocación. Mamá, mamá, entiéndeme. Voy a cumplir con la palabra que le empeñé a mi hermano. Lo voy a hacer. Pero no tienes por qué. No tienes que ligar tu vida a la de esta mujer. Lo tienes que cumplir, Diego. No solo te voy a dar un hijo que sí es tuyo, sino que le juraste a Rodrigo que te ibas a casar conmigo. Bueno, ya basta, ya basta. Sí me voy a casar contigo. Ya. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, cuando nos casemos, lo mejor será que compremos una casa para nosotros solos. Lamentablemente, la convivencia con Esperancita cada vez es más intolerable. No es bueno para mi embarazo tener tantos disgustos. Ya, ya, cálmate, 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 por favor. Lo siento, es como se mueve, está muy... Escúchame, escúchame. Voy a hablar con ella y no te va a molestar más. Pero después que nos casemos, vamos a vivir en esta casa. Y es mi última palabra. ¿Te quedó claro? Sí, Diego. Yo te juro por nuestro hijo que olvidó, sí quiso hacerme daño. Me dijo claramente que no quería que tu único y verdadero hijo naciera. Ella burlándose me aseguró que moriría, cielo, mar y tierra hasta lograr que reconozcas como tuyo el hijo que tuvo con su amante. Es mala, Diego. Ella es mala. Esa clase de pueblerinas son capaces de todo con tal de lograr sus objetivos y trepar. ¿Qué vamos a hacer, Raquel? Por lo visto, David y Armando la tienen en una estima más alta cada día. Disculpe, señora. Doña Raquel. Doña Raquel. ¿Qué quieres? Vengo a... Olvido. Ay, olvido. Vengo a pedirle un favorcito. Tomasina y yo ya terminamos los quehaceres de la casa y dejamos la cocina bien limpiecita. Y quería saber si pudiera darme una hora libre para llevar a mi niño a la iglesia. Eso es imposible, reina. Cuando mucho, sería una hora. Es que desde que nació mi niño, tengo ganas de llevarlo a la iglesia para darle gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe. Para que un padrecito le eche la bendición y pues para aprovechar para rezarle a mi abuelito y a mi mamá difuntos. Te prometo que me regreso de volada. Mira, como dice la señora Roxana, esto es imposible. Además... Eufraz, Rajoni. Sí, está de permiso. Y no puedo permitirme tener solo una sirvienta en casa. Como mínimo, siempre debe de haber dos. Además, no seas abusiva, muñeca. Te acabo de dar permiso de ir a tus clases nocturnas, mija. ¿A dónde van todas las sirvientas? ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Si ya acabaste tus cosas que hacer en la casa, yo no sé, ponte a planchar, a... Siempre hay cosas nuevas que hacer. Por ejemplo, puedes ponerte a limpiar los colchones de ácaros. Exacto. Allá hay un... No, como quita... Pelusa. Con eso trata de quitarle los ácaros. Sí, hay mucho que hacer en esta casa, corazón. Sí, señora. Con permiso. Con eso arrullas al niño de paso. El ruidito. A esta hay que mantener la raya, igualito que a los ácaros. Hacerla que se sienta mal, humillarla discretamente, ¿para qué? Para que se largue de aquí, por su cuenta. David, me urge hablar contigo. Habla, hombre. ¿Quieres un trago? No, no, no. Espera, espera. Ya no hay marcha atrás. En unos días me voy a casar con Irán. Chau. 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 Solo llamaba para recordarte que sigo esperando por ti Que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir En mi presente, en el centro de mi corazón En mi silencio, en la pena y el dolor Quiero decirte que extraño tus labios, que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte que estoy en tus manos, sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir Quiero decirte que el mundo no gira, que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo, que no voy a resistir ¿Con Irán? ¿Con Irán, Diego? ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo No, debo hacerlo Está esperando un hijo mío Bueno, también la mujer está en el pueblo de no sé dónde y no te estás casando con ella Bueno, a ver, David, eres mi amigo, entiéndeme, por favor O sea, ponte mis zapatos ¿Cómo te sentirías tú si cuando aún amabas a Roxana Se te acerca un tipo de frente, en tu cara Y te dice que está esperando un hijo de ella Cuando ese supuesto hijo era tuyo A ver, dime, ¿qué harías? Esa criatura no es mi hijo No me consta Diego Perdón Carnal, pero Tienes todas las pruebas a la mano Y estás decidiendo Deliberadamente escuchar las que no deberías escuchar No, 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 no te equivocas No, no tengo ninguna prueba en mi mano O sea, lo único que tengo es un informe De un investigador Donde no demuestra, donde no dice en ningún lado Que es mi hijo Y hasta que no me demuestren lo contrario Voy a seguir pensando que ese hijo es del pancho ese Ok Tienes Tienes toda razón ahí Pero con Irán Estás cometiendo el error más grande de tu vida Así, ya lo sé Ya sé que es el peor error de mi vida Pero hay algo muy importante que tú no sabes Rodrigo Me hizo prometerle O mejor dicho, jurarle En su lecho de muerte que me casaría con Irán No, no No, Rodrigo, no te puede haber hecho eso Diego Sí lo hizo No lo hagas Y es una promesa que no puedo dejar de cumplir Entiéndeme Es mi hermano No llores No llores, no llores tú también No, ven chiquito Mi amor Tú eres lo único que de verdad tengo Tu papá se va a casar con esa mujer Ahora sí lo perdimos para siempre Yo tenía la esperanza de que De que tu papá recordara que pudiéramos vivir los tres Como lo que siempre soñé Como una familia Pero eso ya no va a poder ser Vas a crecer como yo Sin tu papá Ay mi amor Cuánto dolor siento por ti ¿Qué va a ser de nosotros dos Sin el amor de tu papá? ¿Y qué te parece si nos desaparecemos? Nos escapamos de toda esta gente Nos cambiamos y nos vamos a nuestra luna de mía Está bien, Tacho Como tú quieras Pues vámonos Bueno, ¿qué? Arránquense, muchachos Arránquense, ¿qué? Es la última, es la última ¡Eso, macho! Diego Yo puedo entender incluso Lo comprometido De la situación Pero Pero no debiste haberle prometido eso, Rodrigo ¡Es Irán! ¡No te puedes casar con Irán! ¿Y qué hacía, eh? Decirle que no Es que te juro que me tomó por sorpresa O sea, jamás pensé que mi hermano me iba a pedir algo así Gracias No sé, a lo mejor la amó tanto que Antes de morir Se convenció que eso es lo mejor para Irán Casarse conmigo No sé qué decirte Ve Te compadezco Te va a cambiar la vida, Diego 180 grados Y dudo que para bien Ya lo sé Voy a pasar el resto de mi vida Al lado de una mujer A la que no puedo volver a amar No puedo Es imposible para mí ¿Tú has pensado Que esta decisión también significa que Te olvides para siempre De la mujer esta en el pueblo, ¿no? Y decís tu hijo, ¿no? Y todo eso David, hijo de él Eso no estaba en mis planes Ah, ya, Diego, por Dios Soy yo Y te conozco muy bien Y tú amas a esa mujer hasta lo más profundo Y si no es así Dime qué es lo que sientes por ella Dime honestamente ahorita ¿Qué es lo que sientes por ella? No sé, Pesia ¿Por qué nuestras vidas se alejaron tanto? ¿Por qué no podemos vivir como tanto lo soñamos cuando estábamos en Taxco? Siempre juntos Amándonos todos los días de nuestras vidas Construí mi vida pensándote y ahora Y ahora sin ti no sé qué hacer Esa es la verdad No sé ni para qué me engaño Hola, manita Oye Órale Este es el señor Diego Rivas Santander ¿Por qué tienes tú una foto de él? Te hablo ¿Por qué tienes una foto de él? Ay ¿Estás bien? Porque Él es el padre de mi hijo Ay, no, me estás cotorreando No, no es cotorreo O si con razón le pusiste dieguito al bebé Sí Esa es la verdad Pero júrame por lo que más quieras que no se lo vas a decir a nadie No, por esta Te lo juro Te voy a contar todo Desde que nos conocimos en mi pueblo Sí, cuéntame Sí, yo te juro que no voy a decir nada Soy la mujer más discreta de este mundo Toma Lo que pasó fue que Él tuvo un accidente Lleve su periódico Ahorita que está calientito Lléveselo Entérese lo que pasa en la vida nocturna de Acapulco No sea ignorante, joven Por favor, lleve su periódico Póngase a leer un ratito Ay, pero si los ángeles se están cayendo del cielo Oye, tú no me vas a hablar ¿Yo? ¿Me hablaba a mí? Ah, perdón, es que no lo vi Ay, qué mentirosa eres Si estoy vocé y vocé mis periódicos por todos lados ¿Cómo no me vas a ver? No, ni te escuché La verdad es que venía yo muy entretenida con mis asuntos personales Pues qué chula te ves con tus asuntos, ¿eh? Estás tan guapa que siento que el corazón se me va a salir de la boca Ay, ya párele Seguro le dice lo mismo a todas ¿A cuál todas? Si tú eres la más hermosa de todo Acapulco ¿En serio? Ay, no, si eres igual que todos los hombres Todos son unos aduladores de lo que... No, no, espérate Pues es que yo te quería pedir algo, pero... Pues ya me da harta vergüenza también Sí, de verdad, pues pídeme a ver si se puede o no ¿Te sigue doliendo el golpe que te diste el otro día? Pues cómo no me va a doler ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que me querías pedir? Pues porque quería ver si querías ir al cine Oye, a la función de las cinco No, discúlpeme, pero es que yo no ando yendo al cine con hombres desconocidos, ¿eh? Pero yo no soy un hombre desconocido Yo soy el hombre de tu vida Pues no, fíjese, brincos y era Porque estas pulgas no brincan en su petate Con permiso Te sientes muy salsa, ¿eh? Vas a ver que vas a terminar siendo mi esposa Muchas gracias por traerme a la iglesia, joven Tenía tantas ganas de venir a darle gracias a Dios por el nacimiento de mi dieguito Y también a rezar por mis difuntos Por mi mamacita Por mi abuelito juventino Y por... Por un conocido mío que era bien buena gente y que acaba de morir Qué coincidencia También tengo un buen amigo que acaba de morir Ayer le pedí permiso a doña Raquel a de venir a la iglesia y no me lo dio No te preocupes Ya sabes cómo es mi mamá Lo importante es que yo te di el permiso Además creo que te lo mereces Lo mejor que le puedes hacer a Dios es presentarle A tu hijo hermoso Gracias Así está tan bueno conmigo, joven Si tan solo el papá de mi niño fuera... Aquí la única buena persona Eres tú Lo único bueno que necesita ese niño en la vida eres tú Bueno, y él también Bueno, yo creo que... Voy a rezar rapidito para regresar a la casa lo más pronto posible No quiero que su mamá note mi ausencia Gracias Ay amiga, después de tomar el sol pienso ir al spa a tomarme un masaje linfático Y tal vez uno de piedras calientes He estado tan tensa Y necesito estar bella para David y para el mundo Ay sí, amiga, yo te acompaño Yo también necesito estar bella para el mundo Y para el guapérrimo de mi chofer Que me tiene in love total Tu chofer Estás loca No, no, no No loca, no Una mujer necesita un hombre a quien amar apasionadamente Amiga, yo te recomiendo que te busques un amante quitapón ¿Cómo? Un amante de repuesto, quiero decir, amiga Yo sé que tú amas a David, pero... Pues él no te pela Pues eso sí Sí ¿Pero qué dice la mujer más guapa de Acapulco? Te digo de Acapulco, del país entero Muy bien Yo estaba perfecta hasta que tú llegaste Qué bella es el olvido Es perfecta Muchas gracias Que tengan buen día también Buenos días, hijo Buenos días, mamá ¿Con quién hablabas? Con el perito forense que hizo traer el doctor Mejía Quería confirmar con él que no le hicieran la autopsia a mi hermano Que su cuerpo fuera enterrado sin ser lastimado Fue lo mejor que pudo pasar Yo no hubiera tolerado que lastimaran más el cuerpo de mi hijo La vida lo había lastimado suficiente, ¿no crees? Yo nunca hubiera permitido que profanara el cuerpo de tu hermano Si el doctor Mejía nos hubiera explicado claramente Todo lo de su paro respiratorio y las complicaciones que Rodrigo sufrió Sería más difícil aún Aceptar la muerte de mi hermano ¿Te puedo pedir un favor? Claro No digas nada en la casa Que te traje No por nada malo No quiero que mi mamá y Roxana sean groseras contigo Que ellas se agarran de cualquier motivo para regañarte Tienes razón Por mí no se preocupe, yo calladita, pico de cera ¿Pico de cera? ¿Dijiste pico de cera? ¿En serio? Hace tanto que no he escuchado eso A mí me gusta mucho decirlo ¿Dónde sacas todo eso? ¿No es tan bonito cuando sonríes? Ahora son tan pocos los motivos que me hacen sonreír La cantidad no es lo importante La calidad de los motivos Es lo importante Yo creo que Los motivos que te da este chaparro son suficientes, ¿no? Sí Mi niño es Mi más grande motivo para sonreír siempre ¿Disfrutando del mar? Sí Y del sol de la mañana, que es lo único que puedo tomar Y hoy estás súper nice O bueno Así como súper nice, súper nice ¿Estás tú? ¿Eres tan mujer? Tan guapa Tan sensual Nelson ¿Qué? ¿Sabes que soy tu fan número uno? Tengo todas y cada una de las revistas en las que ha salido Es más Sí, ríete Me sitúas tus caritas Esa de niña mala Orojona La de la boquita La de sangrona Todas sus caras sí conozco Oye Me quedé con muchas ganas de hablar contigo el otro día En el velorio Bueno Cuando estabas con tu maridito ahí Ese de las pestañas pispiretas Ay, ¿eso qué? ¿Eso qué? Nelson, tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo Desde antes que yo me fuera a modelar a Nueva York Sí, bueno, eso Precisamente eso Somos amigos desde hace mucho tiempo Y yo desde hace mucho tiempo Quiero algo más contigo Algo más serio No tienes idea de las cosas que yo sueño contigo Bueno, ni te digo de las que pienso porque te vas a asustar Nelson, no seas intenso ¿Cómo intenso? Además, no me hables así Sabes perfectamente que soy una mujer casada Tú estás casada, pero no eres feliz Yo te conozco perfectamente Sabemos que hace mucho tiempo y ya siempre Te veo que no estás plena, que no estás bien Yo sí te puedo dar todo lo que tengo Todo ese cariño que tenía Estaría esperando todos los días a que llegaras Para acariciar cada centímetro de tu piel Para ganarte de besos ¿Dónde estará la olvido? Nosotras aquí trabajando como sus tarugas A saber lo que está haciendo esta desobligada cusca Ay, pero si está limpiando las recámaras Está bien que esta casa sea grande Pero qué raro que llevo toda la mañana sin verla Está bien Te voy a contar la verdad, Eufrasia Pero júrame que no vas a decir ni una sola palabra Desembucha No te comas eso Olvido salió sin el permiso de la patrona Y pues ya lo estoy cubriendo ¿Ah, sí? ¿Con qué sostenemos? Ahorita mismo voy con Raquelita Y le voy a contar todo Todito No, por favor, Eufrasia No lo hagas porque si no van a correr a la Olvido Ay, pues pobrecita la Olvido Se va a ir de esta casa Sí Qué mala eres Tomasina ¿Nos permites, por favor? Sí, señor Con permiso No vas a ir a ningún lado A contar nada en Francia Es increíble ¿Cómo puedes odiar tanto a Olvido? Estás advertida, ¿eh? Le dices una sola palabra a Raquel, ¿ah? Te corro Ay, mi amor ¿Qué pasó? Qué bueno que no te has ido Necesito que me lleves de compra, cielo Quiero conocer los centros comerciales nuevos y supermodernos de Acapulco, mi amor Está bien, está bien, te llevo Pero sí sería bueno que ya contrataras un chofer, ¿no? No siempre voy a poder estar a tu disposición Me parece una idea estupenda, mi amor No, mi amor Oye, mi amor Es que quiero pedirle a la nueva muchacha, a la flaquita, a la... Ay, ¿cómo se llama esta...? Olvido Ella Con razón se me olvida Con razón Es que quiero pedirle que venga conmigo para que me ayude a cargar los paquetes del shopping, mi amor Ay, hija, entonces el asesinato de Rodrigo quedó bien cubierto ¿Cómo te lo digo, mamá? Ignoro el motivo, pero el forense no le practicó la autopsia al maldito del cojón Aunque era lo mismo, la autopsia no hubiera revelado nada El veneno que usamos era indetectable Así que lo único que hubiera salido es que el pobre Rodrigo sufrió un mortal ataque a su débil corazón Así que todo resultó mejor de lo que planeamos, ¿eh? Ay, maravilloso, hija, maravilloso Nunca se sabrá que nosotras matamos al maldito lisiado Pobrecito el tuyido, se va a llevar el secreto a la tumba Ahora En lo que tengo que enfocarme es que Diego cumpla su promesa Y se case conmigo Perdón, mi amor ¿Hay algún problema con que esta niña me acompañe? Pues es que yo pienso que es mejor que se quede en casa, ¿no? Hay mucho trabajo aquí Además, su bebé la necesita, ¿no crees? Ay, mi amor Es que ese es el problema de contratar criadas con hijos, yo lo sabía Ahora, ¿cómo no voy a hacer con mis bolsas, mi amor? ¿Por qué te llevas a Tomasina? ¿Cómo proteges a tu bastarda? Ya te dije que no me gusta que le llames así Pues, ¿cómo quieres que la llame? Tu heredera, la señorita de sangre azul, es una bastarda, eso es lo que es Está bien defensas, ¿no? Tomasina Tomasina, ven enseguida ¿Me llamó usted, señora? Sí Cámbiate de ropa, pero rapidito y te pones bloqueador, no quiero que te me enronches Órale, me vas a acompañar de compasar, órale, movida Oye, ya está cerca tu cumpleaños, ¿verdad? Sí ¿Y qué tienes pensado hacer? Pues estoy organizando una fiesta a la cual tú ya estás invitado ¿Ah, sí? Sí Oye, ¿y podré darte un regalo sorpresa que tengo preparado para ti? ¿Sorpresa? Ajá Depende, ¿cómo qué? Pues, tenía pensado algo como esto Nelson Perdón, Roxy, lo que pasa es que, pues, me gustas mucho y ya no puedo Perdón, perdón, tienes razón, yo, son muchos años de conocerte, ¿me entiendes? Y si me explico, o sea, discúlpame No, no No lo puedo creer ¿Me bajas inmediatamente esos pies del sofá, india asquerosa? Ay, ceñito, ya, por favor, bájale a tanto grito, ¿no? Párele, párele Que no ve que estoy descansando, estoy bien cansada, ceñito ¿Cansada? ¿Cansada tú? Si eres la india más vagabunda de todo Acapulco ¿Cómo vas a estar cansada, Citlali? Ay, qué payas, ¿eh? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿No ve que tengo bien hinchados mis patitas? Pues me la pasé bail y bail en la boda de la hermana del Chuy Estuvo a toda dar la boda, ¿eh? Y fíjese, había un chorro de cosas Había música, comida, tequila para todos, eso sí Y de repente, de la nada, ¡zas! Que aparece el mariachi y nos ponemos todos a echarnos un palomazo Estuvo a todo dar, ¿eh? Pues no me interesa lo que me estás contando No me interesa si estuviste bailando con esa bola de nacos Chusma de vecindad, ¿me entiendes? Te me levantas de este sillón y te pones a hacer algo floja ¿No le interesa? ¡No! ¿No? ¿A quién cree que conocí? ¿A quién? A la novia del Chuy Conocí a la Chayo y está bien chula la condenada Lástima que esté malita, ¿eh? De veras ¿Cómo? ¿Conociste a la moribunda? No me le diga moribunda, ¿eh? Sí, sí, la conocí Y fíjese que se lleva muy bien con el Chuy No, hombre, el Chuy es a todo dar con ella La trata, pero como reina No se le despegó en toda la noche Ay, esos dos Se ven tan enamorados, de veras ¡Ay, cállate! No me interesan los detalles, Itlali No te pedí detalles No, pues si usted me preguntó que si la había conocido, ¿no? Pues yo le cuento Ay, esa pobrecita Ojalá sí se nos cure, ¿no? Para que se case con el Chuy Harían bonita pareja, de verdad, sí, de matrimonio Ya, ya, a ver, ya No me sigas contando nada Ponte a hacer algo, el polvo Mira, el polvo brota de aquí ¿Necesitas hacer algo? ¡Ya! No, yo creo que el polvo tiene que esperar, ¿eh? Porque la verdad es que traigo bien hinchados mis piecitos Y voy a descansar Oiga, patrocita, ya que anda ahí, pues sin hacer nada ¿Por qué no viene y me hace un masajito relajante? No, 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 yo me voy No, 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 patrocita ¿Estás segura que no me vas a hacer? ¿Segurísima? O sea, ¿cómo? Tenemos dos opciones, ¿eh? No, 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 ¿por qué no? Porque seguramente las tensas te quitaron el oxígeno del cerebro Por eso me estás diciendo eso Ah, bueno, pues puede ser, patrocita Pero tenemos dos opciones, mire Opción uno Masaje relajante en las patitas de Ciclali Opción dos Video comprometedor de la patrocita y el chui En el jacuzzi que le llega a don Bernardo Usted decide Se preocupa el uso de covista Ay, patrocita, por favor, así no, hombre, así no Oye, ¿entonces cómo? ¿Cómo quieres que te lo haga? Pues no sé, pincadita para que pueda maniobrar mejor, ¿no? Ay, 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 sí Oiga, espérense que me hace cosillas Oiga, no es por nada, ¿eh? Pero qué suavecitas tiene sus manitas, ¿eh? De veras Oiga, le voy a robar un poquito de su cremita Para ponerme mis manitas Porque las tengo bien duras Luego hasta parece que la hago ajeno Ándale, ay, ay Te odio, te odio Yo no, porque la verdad sí me saqué bien rico Oiga, oiga, le sigo contando Pérense suavecito, pues no me odie O sea, ódime, pero no me maltrate ¿Qué cree? Que la Martita y el Tacho Además de que su boda estuvo bien bonita ¿A dónde cree que se la va a llevar de luna de miel? No me interesa ¿No le interesa? No Se la va a llevar extapas y guatanejo Está bien suave, ¿no? Ay, 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 ráscalo, ahí, ráscalo También Áñale la rueda ¿A dónde fuiste sin el permiso de la doña Raquel? A la iglesia ¿Y quién te llevó, piojosa? Fui yo sola No seas mentirosa ¿Te ordeno que me digas quién te llevó a la iglesia? Que fui yo sola Aléjate ¿Sola? ¿No será más bien que te llevó el joven David? ¿O qué? ¿Me vas a negar que te gusta como hombre? Si está re que te guapo Suéltame, déjame en paz No te hagas Claro que te gusta el joven David Seguro andas de ofrecidota por la vida Buscándole un padre al bastardito de tu hijo Mi hijo no es ningún bastardo ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? ¿A poco tiene un padre que lo reconozca? No entiendes, estropago ¡Pierdes tu tiempo con el joven David! ¿Y sabes por qué? Porque él está casado con una mujer rubia Guapa, famosa ¡Y reggaeteelegantiosa! ¿A poco crees que la va a dejar por ti? ¿Tú? Tú no eres más que una flacura ¡Una muerta de hambre! ¡Una zarrapastrosa! Y tu hijito Tan inofensivo Tan frágil Cualquiera le hace algo malo Y él Ni se entera el pobre No te atrevas Ni acercarte a mi hijo No atrevas a hacerle nada malo, tía No lo hagas Porque estoy yo para defenderlo Y por mi hijo Soy capaz de cualquier cosa Incluso de mancharme las manos de su sangre Si es necesario No te atrevas a hacerle nada malo, 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 no te atrevas Adelante Buenos días, hijo mío Buenos días, padre Perdón, ¿lo conozco? Por supuesto Yo soy el sacerdote Que bendijo ante los ojos de Dios Tu compromiso con olvido Eres tú El amor de mi vida Eres tú La razón de cada día Tú Lo que necesitas